Chicos, ocupo de su experiencia chingona, mañana les presentaré a Lufina. Tengo una idea Luffy, hay que hacerte quedar bien cuando ella venga. Hasta que tiene razón este pinche duende, Simón hay que decir cosas chingonas de ti, esa siempre funciona. Yo ser chingón, voy ser primera sangre. Otra más y te meto una putiza a Botcito. Luffy, si le presentas a estos dos a tu dúo, ya estuvo que te dejará. Bueno, lo intentamos. Tienen razón chicos, mañana se las presento y ustedes hablan cosas buenas de mí. Ahora si mamaste muy, te daré tu banana jijiji. ¿De dónde sacaste una banana a tu Botcito? Ni te atrevas pinche Botcito, que te daré una ver. Matanga dijo tu hermana. Me las vas a pagar pinche Botcito. Ahora quién se la comerá jajajas. No manches Botcito, ahora sí te pasaste. Ahora quién sigue. Corre perra, corre. Corre perra, corre.